Dale, pero no tiene el culo, güey, le encuentro No, güey, pues me aventó el ventito hasta acá Güey, ay, ay ¡Eh, tío, no! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ya ven! ¡Ay, pobre, he grabado esto! ¿Cómo que ya regresaste? Sí lo grabé, güey ¡Ya, ya está la cañoneta! ¡Ya llegaron! ¡No, mi mamá era para no estar asustado, pero ya! ¡Ya ha llegado, güey! ¡Ya ha llegado, güey! Miguelito, ¿qué sientes? ¡Dame que ir a la casa! ¡Tengo fuerte para llevarte! ¡Dame que ir a la casa! ¡Te quiero mucho, mami! ¡Ya vamos, ya! ¡Dame que ir a la casa! ¡Dame que ir a la casa! ¡Se va a caer el balde, güey! ¡Dame que ir en serio! ¿En serio o en broma? Nosotros pensamos que es broma, grítale ¡Mami, te quiero mucho! ¡Mami, ya me quiero ir! ¡Ya me quiero ir! ¡Dame que ir aquí! ¡Yo no traigo la pereza, Perú! ¡Miguelito, por acá! ¡Marcos! ¡Buenito, por acá UNA! Mira, pues ya, güey!